Recuerdo los años pasados vendiendo mi alma en un sucio callejón Esperando con ansia el momento oportuno para alejarme de vos Cerraba los bares de noche y de día creyendo que ibas a volver ¡Vamos! 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 Ahora de grande voy sin incentivo No tengo ganas de seguir Cambio el camino buscando un amigo Que me diga a dónde ir De cuando en cuando tomo la guitarra Transformo el veneno en papel Y una melodía dice todavía Nos volveremos a ver Y sobreponemos un down, down, down Down, down, down Down, down, down Down, down, down Y sobreponemos un down, down, down